la caja que compraste no tenga la tecnología de recibir tus películas favoritas o quizás otro contenido entonces lo único que tienen que hacer amigos lo que están viendo en la cámara trasera de hecho te estoy mostrando un android tv van a instalar esa aplicación directamente en su tv box amigos es la misma el cual están viendo aquí en el dispositivo de todas maneras yo les voy a dejar el link para que vayan y lo instalen también voy a dejar el link de un navegador el cual vamos a utilizar ahorita con eso ya su tv box se convierte en un smart tv amigos ya no van a estar batallando de qué aplicación van a instalar en la tv box entonces ojo esta aplicación va en su tv box es todo amigos entonces vamos con el navegador el cual vamos a utilizar para enviar pues sería una película el cual tengo aquí simplemente la aplicación que van a instalar en su tv box la abren y es todo simplemente le damos aquí automáticamente nos va a aparecer pues ya nuestra tv box para poder enviar el contenido simplemente le damos un clic y le damos un clic aquí al contenido le damos aquí otra vez automáticamente como pueden ver ahí ya nos está cargando el contenido en nuestra tv box simplemente esperamos tantito a que nos cargue la película como pueden ver ahí ya está viéndose en nuestra tv box que quizás antes no tenía esa tecnología de poder recibir contenido como un smart tv entonces sería todo por mi parte suscríbete déjame tu enorme like compártelo en redes sociales nos vemos hasta el próximo vídeo ¡Adiós!